Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el más fino, brillante, de mano a mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia, cambia todo cambia Cambia todo cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Sé lo que cambió ayer, tendré que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Esta canción habla de cambios y de cómo todo cambia Incluso la ciencia Y dentro de ella también han cambiado los métodos que se emplean para generar nuevos conocimientos Por ejemplo, veamos lo que ha sucedido con el uso de animales de investigación Que desde la antigua Grecia se han empleado para entender la biología de los seres vivos Para estudiar el efecto de medicamentos y curar o tratar enfermedades que mataban a miles de personas Se estima que el 76% de las investigaciones que luego merecieron un premio Nobel Fueron posibles gracias a las investigaciones con animales En base a este tipo de ensayos se logró usar con éxito la anestesia Se descubrió el poder de la penicilina para tratar infecciones Se aprendió a trasplantar órganos y se entendió el funcionamiento de las vacunas Todo esto permitió extender en décadas la expectativa de vida del ser humano y evitar muertes por enfermedades curables A medida que avanzó el conocimiento, la forma de investigar con animales también cambió Hoy los científicos tienen la obligación de poner en práctica el principio de las tres R's Que refieren a reemplazo, reducción y refinamiento Este principio propone que antes de hacer un experimento Primero debemos pensar si podemos sustituir el animal por otro tipo de modelo no viviente Si no es posible, entonces hay que ver la manera de reducir al mínimo la cantidad de animales que usaremos para el experimento Y finalmente debemos refinar los procedimientos para mantener los animales con el mayor grado de bienestar Desde hace años se invierte en investigación para el desarrollo de modelos alternativos Que en el futuro permitan no utilizar animales Por el momento ningún sistema artificial puede recrear la complejidad de un organismo vivo Pero aprendimos a usar células de animales en vez de animales enteros Para entender procesos biológicos o verificar la eficacia de un tratamiento Creamos modelos digitales por computadora que simulan células, tejidos o sistemas que permiten predecir lo que pasaría en un organismo real Y desarrollamos continuamente nuevas tecnologías para obtener modelos alternativos a los animales Pese a todo, su uso de una investigación científica aún es esencial Por este motivo, el trato humanitario hacia ellos es un factor clave para que el conocimiento avance por el bien de todos los seres vivos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!